Muy buenas tardes, Eli. A la orden. Bien, tenemos grandes expectativas de cara a estas fiestas patrias para que de una vez se reactive el turismo que se vio tan golpeado durante tantos años de pandemia. ¿Cuál es la proyección de este fin de semana? Mire, primero comentarle y agradecer en todo caso al pueblo peruano, porque estamos esperando más de un millón cuatrocientos mil viajes, estas fiestas patrias. Y eso significa un cuarenta por ciento más que el año dos mil veintidós, es decir, el año pasado. El impacto económico que esto va a generar a favor de los actores del sector turismo, entendiendo que los actores del sector turismo, más del noventa y dos por ciento son pequeños y microempresarios. Hablo de las dueñas de restaurantes, hablo de los mozos, de los taxistas, los transportistas turísticos, de los porteadores, de los artesanos. Esto va a generar un impacto de más de ciento setenta y ocho millones de dólares durante estas próximas semanas, ¿no? Donde los peruanos, y por eso comencé agradeciendo, que todavía creen en el turismo y aman nuestra patria. Están ayudando a este sector, que es el sector número uno de bienestar y de trabajo, a poder sobrevivir luego de la crisis de pandemia y demás situaciones graves que afectaron el turismo en el Perú. Hablamos solamente de turistas nacionales o también internacionales, ¿y cuáles son las regiones favoritas para viajar en estas fechas? Hablamos, es un número global, es un número redondo que incluye tanto turistas internacionales como nacionales. Y sobre los destinos favoritos, brevemente quiero comentarles el resultado de un buen trabajo de un destino turístico que es Cajamarca, ¿no? Cajamarca, este año, inicios de años en febrero, tanto los actores del turismo, los empresarios, los emprendedores, como sus autoridades, decidieron trabajar de forma unida y desarrollar un carnaval cajamarquino, que realmente, usted recordará, dio la vuelta al mundo por lo bonito que estuvo, lo cálido que fueron recibidos los turistas nacionales y extranjeros. Hoy por hoy, por ejemplo, ya podemos informar de la Cámara Nacional del Turismo, por información de nuestros presidentes de turismo regionales, que Cajamarca ya está casi en un 98%, casi un 100% de culpabilidad en el tema hotelero, ¿no? Cusco está en un proceso de recuperación, uno de los destinos favoritos de extranjeros y peruanos siempre será Cusco. Hay mucho, también mucho flujo para el norte, ¿no? Según la información que manejamos, solamente en Tumbes esperan más de 20 mil turistas, lo que va a generar casi 14 millones de soles a todos los actores del sector. Y un destino que llama la atención bastante, de forma bastante positiva, es el destino de gastronomía y bebidas espirituosas que se está dando en Ica. Ica, los últimos años, Eli, ha desarrollado un turismo gastronómico y de pisco peruano, de pisco peruano, similar a las mejores ofertas de este tipo en el mundo, ¿no? Tenemos grandes empresas, grandes marcas de pisco, que han desarrollado ofertas hoteleras, experiencias de cata, experiencias de degustación, ¿no? Que están atrayendo al turista peruano y sobre todo al extranjero. Unos viñedos preciosos, un clima muy agradable, la verdad es que es una experiencia ideal para un fin de semana, para disfrutar, porque lo bonito del Perú son sus paisajes tan diversos, ¿no? Costa, sierra y selva, de donde en realidad nacionales e internacionales pueden pasar momentos muy agradables. Pero hablemos también de la cadena de trabajo que significa esta reactivación, porque no es solamente para la industria hotelera, tal vez de guías turísticos, sino también una cadena importantísima que brinda y genera muchos puestos de trabajo. Fíjese, Eli, el turismo es la actividad que mejor distribuye la riqueza. El turismo genera ingresos, genera dinero a las tiendas pequeñas, cuando uno, ¿quién no ha hecho turismo escolar o con sus padres en su auto, no? Turismo cercano, un poco distante, y en ese viaje a llegar al destino, ha parado en una tienda, ha parado en un restaurancito, ¿no? Ha necesitado hasta de un grifo, o sea, el turismo dinamiza la economía, ¿no? Y lo más importante, el turismo es la única actividad del ser humano, lo dice la Organización de Naciones Unidas, que ya es un derecho de la humanidad, es un derecho de la humanidad hacer turismo, generar bienestar, no solo al prójimo, sino a uno mismo, generando vivencias y recuerdos imborrables para uno y compartiéndolo con sus seres queridos. Entonces, desde la Cámara Nacional de Turismo, agradecemos a los peruanos que están haciendo turismo estas fiestas patrias, tengan total seguridad que van a ser recibidos como siempre, porque la característica de nosotros, los peruanos, es ser los mejores anfitriones del mundo, y que van a generar en base a sus viajes estos recuerdos imborrables para ellos mismos y para sus seres queridos. Y hablando de presupuestos, porque muchas familias dicen, hay paisajes tan bonitos, pero es muy oneroso para mi familia, para mi grupo, ¿hay presupuestos, destinos y lugares al alcance de todos los peruanos en el país? Por supuesto que sí. Mire, Eli, hay que entender que hacer turismo es tal vez solamente dejar de ver un canal de streaming, salir de tu casa, caminar unas cuantas cuadras y llegar a la anticuchería de tu barrio y compartir ahí tu bebida, lo que te provoque, darte la vuelta por el parque. Hay muchas ferias ahora en todo el Perú, el Perú se activa en estas fiestas, desde el norte hasta el sur, del oeste, del pacífico, de nuestro mar de Grau, hasta nuestra selva. No sabe la cantidad de plazas del Perú que conjuntamente entre los emprendedores turísticos y sus autoridades han generado festivales, vivandas, experiencias de viaje. Para todos, para todos y para todos los presupuestos y eso es lo bonito, hay que tener ganas, buscar opciones y disfrutar de este país tan maravilloso con tanta diversidad cultural y de paisajes increíbles. Le quiero agradecer a Tito Alegría, director ejecutivo de Canatur, por darnos estos alcances de cara a las fiestas patrias. Muchas gracias y muchas felicidades, Faru. Un agradecimiento a todos los peruanos, hacer turismo es amar al Perú, felices fiestas patrias a todos. Igualmente, muy amable.